¡Bum! Familia, muy buenas. Seguimos en Hellblade y tras matar al dios del fuego, vamos a regresar a la puerta que nos da acceso a Helm. Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, ¿no? Dart era un hombre en apuros, un erudito convertido en esclavo. Le torturaron, le hicieron presenciar sus saqueos, le volvieron loco. Así propagaron esta nueva forma de oscuridad a nuevos mundos, también al mío. Supongo, Senua veía formarse una profunda conexión entre los norteños y la oscuridad. Si esos relatos sobre Helm eran ciertos, la fuente tenía que estar ahí. Aprendió cuanto pudo de él, hasta que ella también empezó a ver las mismas cosas. Entiendo que nosotros también somos una norteña. Me he metido por donde no era. Ah, es por aquí para arriba, ¿no? Bueno, pues vamos de camino, espero... Ah, bueno, tenemos que tener cuidado también porque, si os acordáis, cuando fuimos a la sala central, por así decirlo, nos encontramos con Harana. Entonces no sé si ahora cuando volvamos a aparecer ahí nos vamos a encontrar también con pelea. Así que ahora voy a ir precavido y cuando llegue voy a estar preparado por si me encuentro con pelea. ¿Alguna vez has muerto? La pregunta va en serio. Cuando se quiebra la ilusión del yo, simplemente se deja de ser. Y yo ahora era por aquí, creo. Que los demás no lo vean, tú sabes cuando es verdad. Se siente como un cuerpo extraño dentro de ti, un impostor. Y ya nada vuelve a ser lo mismo. Senua ha muerto ya tres veces y más veces morirá, te lo aseguro. ¿Puedo? Sí, vamos por buen camino, ¿eh? De hecho estamos ya prácticamente en la sala central. Es un poco... Estas montañas son... El techo. ¿Veis? Ya estamos aquí. A ver si pelean, ¿eh? Cuidado. Con la marca de Valravan y la marca de Surt. Ya está, ya puedes abrir la puerta hacia Helheim. Hacia Helheim. Hacia Dillion. ¿Por qué está esperando? ¡Abre la puerta! Tiene que abrirla, no lo hagas. Está oscuro, la oscuridad. Solo los muertos pueden cruzar. Mira, otra vez se nos ha quitado el... Ya sabéis, ese sonido es una captura de pantalla. ¿Alguien? No hay nadie aquí, pero yo. ¿Y tú? ¿Crees que te dejaría escapar? ¿Que te dejaría escapar? ¿Que te dejaría escapar? Nunca te dejaré marchar, no puedes librarte de mí porque soy tu sombra. Lo estarás cuando veas lo que le he hecho a tu amado. ¡Dillion! ¡Dillion! En este vigencia... En la filia de pesadilla donde todos los sueños se materializan, buscabas tener el control. Una forma de avanzar. Estar.... ¿QuacíaOTHER? Se encontró el control... ... ... ... Me alegra ¡No! Adelante un miedo... ... Y ... ... No quiero hablar para que oigáis la música y la narración. Él está tan lejos. Han tomado su alma. A estos dios no puedes orar. Pueden romper a ti, pero no tu promesa. Incluso la muerte no te mantendrá aparte. A través de su oscuridad, lo encontrarás en tu espada y todavía rompe nuestro corazón. Llegaste por amor inesperado por tu oscuridad dentro de tu oscuridad. Llegaste por tus sueños. Ahora no hay manera de ganar. En la cabeza de su cadáver está el asiento de su alma. Por eso debes cargar con ella para traerlo de vuelta a casa. Nos explica por qué llevamos la cabeza. ¡No! 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 ¡ el corazón de tu espada sigue latiendo te viene a decir que permanece el recuerdo va a permanecer siempre en ti pero nunca vas a poder devolver a la vida algo que ya no la tiene la oscuridad te ha tocado todos lo ven en las cuencas de tus ojos en tu mirada que rehuye la vida intentaste huir de ella pero conseguiste que se acercase más la llevaste hacia él un sufrimiento eterno peor que la muerte la oscuridad no lo permitirá por eso te adentrarás en la guarida de la bestia la mirarás a los ojos y comenzará la guerra mirálo en el ojo y vas a la guerra esta es tu misión esta es tu cruz no hay nada más fijaros estamos en el puente que vimos en el primer episodio cuando empezamos la historia bien Cuidado Vale, no quiero Bueno, ahora si lo puedo usar No, pero dale a alguien Vale, despacio, despacio Porque ya estamos un poco en sangrentation Hola, papo Ahí, patadita Para romper la guardia, es más que nada la pata No, 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 no Se oyen como cánticos vikingos Muy de fondo Muy, muy de fondo, pero se oyen como cánticos vikingos Durante la pelea Cada puerta que abres hacia la oscuridad te brinda una oportunidad de combatirla Es cinemática, eh No, 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 no Ya no 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 ¡No se ha terminado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Estoy como cansada. Ella está maldita. No lo hará. ¡Fuera! ¡Fuera esto! ¡Fuera esto! ¡Para que no se vea! 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 ¡Esa es mejor lucha! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Ela ha machado! ¡Apíritas! ¡Apíritas! ¡Lo ha terminado! ¡No, tío! Me parece que hay otro, ¿eh? ¡Ey! ¡Ahí hay otro! Activo el tiempo, ¿vale? ¡Uf! ¡Uf! ¡Hay dos! ¡Tenía que haber activado el tiempo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Eso es fuerte! Voy a activar el tiempo, ¿vale? ¡No me las quiero jugar! De todas maneras El propio tiempo nos está dando un poco de cuartelillo Y a este le hemos podido calentar un poco la boca Vale, le rompemos la defensa otra vez El juego tengo que decir que es precioso Es brutal, la verdad Vale En esta sala nadie más se quiere batir conmigo Pues sigo avanzando Nos ha dicho antes la voz Que cada sala es una lucha Así que cuidado con eso A ver Cuando llegues al puente cubierto de oro Que lleva a Hel Lo encontrarás custodiado por una giganta Te preguntará tu nombre Te preguntará por tu linaje Y te preguntará por tu oficio Los norteños hablan de una guerra Brigil Que saltó entre las llamas Y cabalgó hacia Hel Para buscar a su enamorado Sigurd Al que había asesinado Y se enfrentó a la giganta De acuerdo Esto parece que se abre desde otro lado Y aquí tenemos una puerta Que también es con símbolos Así que a ver ¿Cuál es el siguiente paso? En principio es encontrar los símbolos El viaje hacia Hel Nunca es en línea recta Cada cual encuentra Su propio camino Alineate con los secretos Para encontrar el tuyo Y te encuentras el tuyo En esta sala parece que no hay nada Aquí hemos dicho que no podemos A ver si Vamos de vuelta Mira, aquí hay una X La X no es esta, tío Tío, eso es la X No me jodas Ahora sí Tú va aquí Ahora vamos a ver Si se abre la puerta esta O no O qué pasa Aquí parece no haber más letras Porque como no aparecen Por el mapa Por el escenario Esto entiendo Que seguirá sin abrirse Pues me lo vas a contar Otro día O No me vayas a contar otra vez La misma historia Ah, que se puede bajar por aquí Me lo ha dicho antes Mira Esto es una escalera Vale, tío, vale Ahora se ha creado Para eso bajaba aquí Coño Y antes no lo he visto y punto Vale, vale Antes no lo he visto Y ya está Joder Ahora sí Supongo que ahora ya Podremos darle la forma Que yo iba buscando Bueno, habíamos dicho Que era por aquí Así que Aquí Oh, toma Y ahora nos quedaría Solamente una Que al parecer Podemos seguir subiendo Y desde aquí Se saca la otra Ahí la tiene Vale Tenemos la puerta abierta Vamos a ella Que me da Me da la sensación Ah, mira, mira, mira Claro, digo Por aquí podemos bajar Y abrimos la puerta de metal ¿Y aquí qué hay? Ah, otra Otra enseñanza, ¿no? Hela posee grandes moradas En Helheim Con muros altos Y puertas elevadas El nombre de su plato Es hambre El cuchillo se llama Hambruna En el umbral de su puerta Todos tiemblan Su cama se llama enfermedad Y las cortinas Son llamas de pira funeraria La hija Qué alegría Dicen que es fácil Reconocerla Medio negra Y medio color Carne y su cara Amenazadora y sombría Vale Vamos a sacar otra Capturita de pantalla Aquí Ahora pelea Aquí La puerta se abre La puerta se abre Es Ela La fuente de la oscuridad Ya llega La fuente de la oscuridad Este es tu momento Hostia, vaya cabeza Estoy desesperada Vaya cabeza, ganijo ¿Qué haces? Estás mostrando debilidad Levántate Debería darte vergüenza Menuda guerra Los dioses te castigarán Coge tu espada Cógela Me estoy metiendo un poco en el tema Bueno Señal de que lo estoy disfrutando Las veces que me veis Mirad para el lado Es porque ahí tengo el OBS Estoy un poco controlando Controlando el tiempo Que llevo de grabación Que todo se vea bien Vale Pero nos han pegado Un envío Que nos han mandado A Cuenca Una vez más Hel se introduce En su ser más íntimo Mares tempestuosos Y almas perdidas Esto ya lo había soñado antes Dicen que los sueños Son las visiones De nuestros recuerdos Ideas y miedos Que tiene nuestro ojo interior Acordaros del ojo ¿Será que Hel es eso? Un mundo al que dan forma Las pesadillas de Senua Pero ¿Y si cada uno de nosotros Siempre está soñando Incluso cuando está despierto? ¿Y si solo vemos Lo que nos muestra Nuestro ojo interior? Quizás sea por eso Que la gente temía Ver el mundo A través de los ojos De Senua Porque si crees Que su realidad Está distorsionada Debes admitir Que la tuya También podría estarlo Quizás es por eso La gente temía Ver el mundo A través de sus ojos Porque si crees que la gente temía Porque si crees que la realidad La realidad Está distorsionada Debes aceptar Que la tuya Puede ser también ¿Lookis que la gente temió Porque la gente temía Nada Hablut Hablut No Ya Lo que 해야 Todo Acuércido Tomable ¿Qué sois ¿Qué pens Knox ¿Se pensaron queร Tenías saber la narración ¿La gente Elape El El Ese La , Mira a ti, una guerrera inútil, débil, patética. Compadécete de ti misma, porque nadie más lo va a hacer. Claro, como estás enferma, como estamos tratando un poco el tema mental, es ella la que se crea todas las voces y todas las personalidades. Pon fin a tu sufrimiento. Cuidado. Rota y perdida, igual que tu espada. ¿Para qué seguir? Lo has dado todo y te has enfrentado a aquellos que te atormentan. Solo para descubrir que era peor de lo que te imaginabas. ¿Para qué seguir? ¿De verdad es signo de debilidad preguntárselo? ¿No será que nos da tanto miedo una respuesta sincera que no nos atrevemos a hacerlo? A veces la respuesta yace en un recuerdo, en un sentimiento o en una canción. Un sentimiento o en una canción. Esta mostraba a tope, desde luego. Esta mostraba a tope, desde luego. Esta mostraba a tope, desde luego. Por favor, escúchame a él. ¿Para qué sigue? ¿Dillian? ¿Dillian? No es así. ¿Dillian? No es real. Es raro. Es una mostraba. No confias en nosotros. Tal vez estés ya muerto. ¿Quién eres? Él no está creciendo en mí, señora. ¿Qué es eso? No es así. Él no está creciendo en mí. Él no está aquí. No es imposible. Dillian. Dillian... Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. La luz. Vá hacia la luz. Es él. Es él. Es solo un truco. Está en tu mente. No, él está aquí. Está en tu mente. Es real. Vá hacia él. Ya sabéis, el ruido son capturas de pantalla. Vamos a ir a ver qué hay. Estando así dañada y demás, no creo que... No creo que haya mucho más que hacer por aquí, pero vamos. A ver, por aquí podemos bajar, eh. Espérate. No, pero... No. Vale, pero no hay nada, no hay nada. Seguramente sea para... Ya sabéis que este juego tiene modo foto. Así que es muy probable que... Que la peña use mucho el modo foto, ¿no? En este juego. Es un juego, desde luego, muy aprovechable. El modo foto. No es él. Es él. Dirígete a él. Ha desaparecido. Ha desaparecido. Eres muy lenta. Era un truco. Te avisamos. Te dije que era para te truñar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y aparentemente estamos... Herida, ¿no? Vamos a ver. Y exhausta también, por lo que veo. Ojo, que es normal, eh. Después del palizón que lleva dado. Pero... Antes de conocerle, las cosas no le iban bien. Era solo una chica, pero no era como las demás. Apenas podía desenvolverse. Rara vez salía de casa. Ya se aseguraba de ello Zimbel, su padre. Su padre Zimbel se aseguró de eso. Solo muy de vez en cuando se aventuraba ella sola a recoger leña e hierbas. Hacer recados. Por las planicias de su isla. Por las planicias de su isla. Esa era su mundo. Como este. Y solitario. Y solitario. No, como lo haría, no... No, como lo haría... A ver, muy bien. Lo hacía. Tiene miedo a counterp región. Все atentados, pero no hay que mirar sin comer. A ver... No tan rápido. Hay que recordar unaa... A ver nada. ¿No? Señor, habrá momentos en los que te sentirás sola y agotada, como un extraño pececito nadando contra las mareas de un gran océano. Pero ten fe, para dejarte ir y permitir que la marea te lleve. Porque el océano entero es tu hogar, y no te pide que nades a contracorriente. Y no te pide que la marea. ¿Crees que puedas verlo? Es que es muy normal. No te pido. No puedes verlo, pero es muy interesante. ¿Crees que puedes verlo? Es muy normal. No te pido. ¿O otra captura? Una pena que las capturas no tengan la fuerza real que tiene el juego, ¿no? Pero bueno. Ahí está, debajo del árbol. La solitaria silueta de un muchacho practicando con la espada a la sombra de un árbol. Aún recuerda la primera vez que le vio. Le miraba con los ojos lozanos y se movía como si bailaste. Bailaste. Haciendo bailar al mundo. Las tinieblas se despejaron y por primera vez en muchos años ella pudo sentir un rayo de esperanza. La gloria se levantó. Y por primera vez en años, ella se volvió. Un rayo de hermosos. Flipa, literalmente flipa, ¿eh? Con el mapeado. La aeropuja. Para allá había otro camino, ¿vale? Vamos a ver un momento arriba que nos piden. Vaya a ser que nos pidan... Los norteños cuentan la historia de un gran héroe llamado Sigmund. La morada de su padre estaba construida alrededor de un gran árbol. Un día Odin viene y clava una espada en el árbol. Un regalo para aquel que pueda extraerla. Muchos lo intentan, pero la espada no sale. Cuando Sigmund la toca... Su cuñado, el rey Siggeir, quiere la espada. Pero Sigmund no piensa dársela. Así que Siggeir planea su venganza. Invita a Sigmund y a sus hermanos a un festín, pero cuando llegan... No se encuentran con una cálida bienvenida. Siggeir captura a Sigmund y a sus hermanos, coge su espada cubriendo... Y los prepara para la ejecución. No se encuentran con una cálida bienvenida. ¡Guau! Hostia, mira, al fondo hay como otro castillo, eh. Cuidado. Esto es para el mundo foto, pero me lo juego todo y no lo pierdo, eh. Vamos a hacer una cosa. nos volvemos a ir de tiempo como siempre, así que lo dejamos aquí y vamos a seguir grabando ¿vale? porque pensaba que el final estaba más cerca, pero estoy viendo que se nos va a ir un poco el capítulo de hora así que lo dejamos aquí y en el próximo quizás sea el último, no lo sé, lo vamos a ver juntos no obstante, chao